Fue mediante la cuenta de Instarándula que se viralizó la fotografía hecha por una usuaria a Majo Mantilla y Gustavo Salcedo durante su escape a Huancaya. La instantánea es acompañada con la frase, todos hablando de Lampay y yo tomándole fotos a los tortolitos en Huancaya, no soy tu fan, pero yo te admiro. Fue lo que publicó una usuaria. Estas imágenes demostrarían finalmente que el matrimonio de Majo y Gustavo no se ha visto afectado por el Lampay de Magali Medina. Ante la foto, Samuel Suárez no dudó en comentar, ellos posando como aquí no pasó nada, no hay escándalo de por medio, todo está resuelto, todo muy bien, no pasó nada ahí, dijo Suárez. Pero lo que dejó con la boca abierta a sus seguidores fue que Majo Mantilla planeaba tener otro bebé con su esposo. Tras salir de la pandemia, la conductora de Arriba Migente reveló que siempre planeó convertirse en madre y cuando se unió a su esposo, tuvieron una conversación para ponerse de acuerdo y comenzar a planificar su vida familiar. Con Gustavo siempre decíamos que queríamos tener tres hijos, ha sido nuestro deseo, pero ahora teniendo a los dos, sabiendo que necesitan mucho tiempo cada uno, que hay que estar con ellos, hay que ayudarlos, necesitan mucha seguridad, confianza y tiempo de calidad, por ese lado uno dice no, contó la modelo. Sin embargo, la conductora contó que podría darse a futuro, uno dice no por qué, necesito tiempo para ellos, pero no lo he descartado por completo, porque también decía de repente espero que pasen unos años y me animo a tener, después que ellos han crecido, un hijito puede ser, no lo descarto. Voy por el tercero, ya me animé, exclamó la ex Miss Mundo. ¿Acaso Majo estaría en la dulce espera y es por esta razón que decidió ignorar el ampai de su esposo por temor a convertirse en madre soltera a sus 40 años? Dígalo en los comentarios.